Sigue la lucha para poder operar a Mía y a Milet Chávez, quien tiene síndrome de Golden Heart y a la fecha se le han hecho cuatro cirugías y le faltan alrededor de 21 mil pesos para completar la operación. Arminda Zúñiga, madre de la menor, pide el apoyo para adquirir medicamentos que cuestan más de 2 mil pesos para combatir las convulsiones que padece. Pide el apoyo de la ciudadanía para que pueda reunir el recurso. Para el mañana, Nubia Rivera.